Colorina, con tu canto de colundrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor, llevas mi alma prendida, colorina. Nuestro amor no tendrá final, porque ha echado su raíz más allá del bien y el mal, porque es puro como el agua de manantía. Colorina. ¿No discutas conmigo, Gustavo Adolfo? Esa criatura, sea niño o sea niña, vivirá en esta casa con nosotros. ¿Y la colorina? Yo me encargaré de la colorina. ¿Pero qué quieres decir? Voy a comprarle a su hijo. Comprarle, has dicho. Exacto. ¿En pesos, en dólares o en centenarios? No estoy para bromas, Gui. Ni yo para escuchar tonterías. ¿Pero es que no hay una palabra más adecuada, mamá, más humana? Lo que no me dan, lo compro. Y estoy segura de que por las buenas no me lo van a dar. ¿Estás hablando de mi hijo? Por supuesto. A mí esa mujer no me interesa en lo más mínimo. Pero a mí sí. Y además se trata de mi hijo, mamá. Y yo veré lo que más convenga a todos. Tú harás lo que yo diga. Yo haré lo que me dicte la conciencia, mamá. Y desde luego mi conciencia rechaza rotundamente cualquier negocio con una criatura que lleva mi sangre. Gustavo Adolfo, escúchame. Hablaremos cuando hayas pensado de otra manera. Buenas noches, cuñado. ¿Estaban discutiendo? ¿De qué hablaban? De nada que te pueda importar. ¿Estás seguro, Gustavo Adolfo? ¿Pero por qué lo dudas? No sé. Lo oí bien. Pero si tu mamá quiere comprar algo, tal vez le interese a mi hermana Alba. Ella también es como de la familia, ¿no? Escuchaste lo suficiente, ¿verdad? Sí. Algo interesantísimo. Iván, te voy a hacer una advertencia. Si Alba se entera de lo que tú has oído... ¿Y cómo sabrás si se entera? Pues me comentaría a mí algo enseguida. Bueno, bien podría decírselo otro, ¿no? Pero nadie más que tú. De todo lo que pueda pasar aquí, Alba debe ignorarlo. No debe saber absolutamente nada. Ella necesita vivir. Y para que viva, su espíritu debe estar tranquilo, ¿entendido? Sí, cuñado. Ella vivirá con el espíritu tranquilo. Y yo con los bolsillos llenos de lana. Entendiste tú también. Buenas noches. ¿Qué te parezco? ¿Cómo hemos cambiado, colorina? Parecemos unas niñas popis. Yo te dije que iba a cambiar. Qué bueno que tú hiciste lo mismo, manita. Ay, sí, chulis. Oye, ¿qué te dijo la señora? Nada, Rita. Nada. Bueno, ¿soy tu amiga o no? Claro que lo eres. Eres mi mejor amiga. Entonces, ¿por qué no me dices lo que te platicó esa mujer? Bueno, es que ¿para qué quieres saberlo? Ay, es que las cosas que me dijo la tala a mí no me gustaron, pero nada, nada. ¿Qué te dijo a mí? Me habló muy mal de los almazán. Me dijo que tú y tu hijo la iban a pasar muy mal. Me dijo así. Si usted es amiga de colorina, tiene que ponerla sobre aviso. Su hijo no va a ser feliz en casa de los almazán. Ay, la tala a mí me parece un poco misteriosa. Sí, lo que me dijo no me gustó. A mí la madre de Gustavo Adolfo me parece una mujer cruel. Pero estoy segura que me creyó. ¿Y tú qué harás? Pues yo haré lo que me diga Gustavo Adolfo. Rita, después de todo, yo creo que me quiere un poquito. ¿Un poquito? Sí, 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 un poquito, pero me quiere. ¿Y con eso te sientes pagada? Bueno, tengo que conformarme, Rita. ¿Pero conformarte por qué? Porque Gustavo Adolfo es un hombre casado, tiene a su esposa. Eso es sagrado. Yo me sentiría feliz con que me quisiera y nada más. Ay, a veces no te entiendo, colorina. Yo tampoco me entiendo. Él te querría si fueras igual a su esposa. Nunca seremos iguales, Rita. Pero tú piensas cambiar. Y aún así, ella quiere vivir y yo desearía morir ahora mismo. Ella está enferma y yo soy una pobre infeliz. Ella lo tiene a él y yo me conformo con las migajas. Oye, ¿y no te gustaría conocerla? No, Rita. ¿Por qué no, colorina? Porque he soportado muchas cosas. Pero no creo que pudiera soportar la mirada de una esposa. Y menos siento como es una enferma. Hay que tener muy malos sentimientos para resistirlo. O amar demasiado. Yo amo a Gustavo Adolfo, Rita. Lo amo como creo que nunca he amado en la vida. Como nunca me han amado a mí. Como quizá él no me ame jamás. Pero no. No presentarme ante esa mujer ante Alba. No. No tengo valor, Rita. No. No lo tengo. No. Sí. Sí. Sí, pero es que necesito verte, doctor Ulloa. ¿Cuándo? Bien, mañana entonces. ¿Pero a qué hora? De acuerdo. Entonces mañana a las once sin falta. Buenas noches. Me dijo Lupe que quería usted hablarme. ¿A mí? Quiero que hablemos de Colorina. ¿Hablar de Colorina? No tengo ningún interés en hablar de esa mujer. Pues yo sí. Dará descendencia a los almazán. Usted es una hipócrita. ¿A mí? Nunca he aceptado esa clase de relaciones y menos con esa clase de mujeres. Entonces, ¿por qué ahora? Las cosas cambian. Los tiempos cambian. ¿Por qué no voy a cambiar yo? Mejor no discutamos. Terminaríamos muy mal. Te dije hace poco que podías hacer tus maletas y marcharte. Por lo que a mí me respecta, no me iré. Y desgraciadamente yo tampoco te puedo echar. Hay entre nosotras razones poderosísimas que me lo impiden. Un terrible secreto. Pero yo soy la que manda aquí. No lo olvides a mí. No. No lo olvido. Necesito ese hijo que va a tener Colorina. Es un ilegítimo. Es hijo de Gustavo Adolfo. Y de una mujer soltera. Eso no me importa. Lo necesito. Y lo traeré conmigo al precio que sea. Y si ella no se lo da. Me lo dará. Sé lo que tengo que hacer para que lo haga sin chistar. Y después que esté aquí, ¿será un almazán? Por supuesto. Le daremos nuestro apellido. Se llamará como su padre. Gustavo Adolfo Almazán. Eso suponiendo que sea un varón. Lo será a mí. Podría nacer una niña. Será varón. Siempre dije que yo quería un nieto varón. Pero si nace mujercita, ¿la tendrá en esta casa para el servicio doméstico? Será varón a mí. Y no me discutas más. Será varón. ¿Por qué vosotros sabéis? ¡Gracias!